Dime que este fue un error, que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas, que no eres nada sin mi corazón Vamos a presentar un disco nuevo de Los Padrinos de la Cumbia Esta canción se llama Dime Fantoche Lo daba del Bufín Fantoche Dime que este fue un error Esta canción para Donald Trump Dime que fue sin querer una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas, que no eres nada sin mi corazón Dime que fue sin querer una equivocación, un acto sin pensar Dime que este fue un error, que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas, que no eres nada sin mi corazón Dime que aún me amas, que no eres nada sin ti Es el destrase, joven, solitario, pollo. Lágrimas, cuadro, travieso, puisa, payaso, chaude. ¡Fan, poche! Esta canción para Denise. Dígame usted. Depárate de menes. ¡Marquitos, no! Ahora solito. ¡Sotelito! ¡Fan, poche! Pasan las horas, pasan los días. Niños malos 18, rifando este día. César es magí. Para los mogicholos, chicos, jifre. ¡Están bien! Aquelito, sella, señelita. Señorita, chalita, chicanita, son bien. ¡Fan, poche! ¡Órale! Daniela Ortiz Y te amo Mi pasión de villano Esta canción para el borrego que está muy triste Ahora porque llegó el cabal Noelia Dime que esto fue un error Dime que fue sin querer una equivocación Un acto sin pensar Que sigue guardada Mi pecho es tan loca Dime que aún me amas Que no eres nada Canal es 98 y este es su territorio Mr. Casey Dogme Dime que yo quiero entender Que te falta mi amor Que me quiero Estos Ramírez Travieso Para mi princesa es una Laura De parte del Espanqui Hasta Sara Sala Pa' que la rebelde Pa' que la rebelde No No Música 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 Música